hola qué tal cómo están buenas tardes bienvenidas a su casa su canal el espacio de chica y pues mi nombre es erika para todas las personas que van llegando y que no me conocen les doy la cordial bienvenida espero que se queden a ver este vídeo y que si les gusta el contenido pues no olviden formar parte de esta hermosa familia que tanto quiero y en esta ocasión les voy a mostrar mi pedido de campaña 5 y aquí trae un flyer una información de campaña 6 si realizó mi pedido en campaña 6 de 910 me gano este juego así que vamos a comenzar chicas y pues aquí viene mi factura vean ahí viene mi factura aquí viene el cartón que siempre le ponen y empecemos por los productos grandes encargaron este frescapié de ginkgo biloba dice loción para pies y piernas cansadas 930 mililitros vean este me lo encargaron y pues este frescapié viene en combo o en paquete de con este este es una crema ablandadora de callos vean es esta y pues dice aplicar en las zonas endurecidas de verdad masaje y pues vean es esto también llegó este clean floor delicias de casa es un limpiador aromatizante para pisos estos me los han pedido mucho chicas este es de un litro viene como en color naranjita bueno en ese color que lo ven es de ese color también pidieron este otro que es igual clean floor fresh moments limpiador aromatizante para pisos un litro viene en tono azul y estos cada uno tuvo un costo de 50 pesos este fue creo que 200 pesos este como también llegó este espirales desincrustantes para la cocina material dos piezas dice este yo lo pedí chicas son para lavar mis mis este sartenes de teflón espero que no me los levante vean todo lo que puede detallar hasta la estufa y viene el modo de uso el caso es que si quieren que les haga la reseña pues déjenme en los comentarios y me verán lavar mi estufa o mis sartenes con estas este quitacochambre me encargaron esta loción desmaquillante estas tuvieron un costo de 40 pesos esas esta dice loción desmaquillante bifásica para ojos y labios de 170 mililitros creo que esta tuvo un costo de 70 pesos algo así esta de kiotis esta la pidió mi mami también encargaron esta dice ritual dice aroma vainilla y coco es una crema hidratante corporal de 245 mililitros esta me la pidió una vecinita una amiga esta creo que tuvo un costo de 65 pesos ahí no este yo no lo pedí yo creo que debe ser de demo a ver encargaron lo que es dice tratamiento para uñas restaurador vean fit care es este este es para dice que es normalice el grosor y ayuda a reducir la coloración amarilla de las uñas vean este estaría muy bueno para mí porque se me ponen amarillas las uñas después de usar ciertos esmaltes como el rojo o el negro o el amarillo chicas también aquí vienen los catálogos vean ahorita se los enseño pidieron esta crema refrescante de 20 mililitros cool balm me imagino que debe ser como que para golpes dice que contiene tomillo y eucalipto brinda una sensación de frescura a la respiración a es para la nariz bueno también a me mandaron este demo dice fem enigmatic guau ya les diré qué tal huele ahorita al final a ver llegó lo que es dice rolón corporal secreto de relajación son dos de con aceite esencial de valeriana 8.5 mililitros creo que estos te los aplicas atrás de las orejas o en las sienes no sé a ver veamos qué dice dice un ritual al alcance de la mano aplique sobre los puntos de tensión dando masajes evita el contacto de los ojos ya miren también encargaron este body body spray es el like que hable dice agua de toilet de la línea de kiotis y tiene shimmer creo que venían dos con shimmer así con brillitos y pues vean guau qué bonito se ve a ver qué tal ya le preguntaré a mi clienta qué tal le salió ese también a ver espérenme déjenme veo porque ahí sí llegaron el vicio chicas el vicio vean nada más los esmaltes que llegaron a me encargaron esta este delineador líquido vean de parís dice que es de yotis y lan el liner es en el tono negro viene así y pues la presentación es muy 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 este bonita en negro con esta rayita plateada bien qué bonito se ve y pues pidieron también esmaltes vean qué bonitos guau dice es este hermoso azul bebé ay qué bonito me encantó dice que es el tono 423 baby blue vean qué bonito azul vean unos más a la colección chicas y obviamente por ser vendedora me salen más económicos este otro que es un igual rosita baby y este es un rose coral el tono 397 no le hace justicia a la cámara espérenme tantito vean lo acerqué a la ventana chicas es este color y este color rosita se ve bonito es este se parece a uno que tengo de abón de hecho pero bueno si no si es igual al que tengo de abón igual y si no pues igual y lo ven y llegó este tono es el 427 sandstone y es como un un café bueno es que a ver vamos a verlo a la luz pues vean es este el tono como un cafecito hay como un nude pero un poco más oscurito bueno no sé déjenme en los comentarios que tono les parece así como lo están viendo es ese color vean y ahora si estaba viendo que este me lo mandaron gratis dice spray repelente contra piejos cilindres igual y nos mandan luego demos este es de 120 mililitros vean qué padre y pues déjense los muestro chicas y chicos espérenme tantito vean aquí viene defense spray SS de 125 y no viene aquí en las filas no viene cobrado excelente y pues que más viene viene un folleto dice ah son de la nueva fragancia ah miren son para mostrar el aroma de la loción nueva pues ya estaré obsequiando a las personas que me compraron para que vayan dándose una idea de que va a oler esta fragancia también me llegó mi revista estelarísima es parecida a la de la competencia en donde vienen ofertas te habla del negocio de premios y novedades vean este déjenles muestro vean dice nueva fragancia para dama kiotis fame enigmatic si adquieres un set de dos fragancias kiotis fame enigmatic en 404 tú solo pagas x cantidad y le ganas esto y gratis te ganas dos cosmetiqueras vean ay que bonitas dice que de gran tamaño pues ahora si que a ver que dice programa de lanzamiento pensando en ti y en tu negocio dice nivel inicial lo conseguí seguí por solo dos sets o sea este juego de vasos si adquieres dos sets de estos te ganas estas cosmetiqueras y aparte estos vasos están bonitos verdad si vendes si compras ocho sets o sea dos por ocho dieciséis fragancias te ganas esta bonita bolsa para campaña siete y se te ganas la bolsa brown la cartera la bolsa y la cartera vean esta es la cartera y viene así la cartera aparte te llevas los vasitos y tus dos cosmetiqueras si adquieres 33 te ganas este sofá cama y los premios anteriores los vasos la bolsa y la cartera ay que bonito si habrá gente que se gane todo eso déjenmelo en los comentarios si alguna de ustedes vende estanco díganme que tal les va vean y aquí dice opciones sugeridas para ganar con que otis más o menos por dos por ocho por 33 cada set salen 404 o sea que las venderías cada una en 200 pesos y pues tienes que ir acumulando o sea que hay que moverse en las redes sociales quizá y pues viene lo de el día de las madres vean dice vamos por todo dice para los que quieren triunfar mezclador de bebidas y fuente de sodas si realizas pedido de campaña 7, 8 y 9 precio folleto o más o sea de 1990 dice o acumulas la meta total de 5, 970 o más durante las tres campañas siempre y cuando tengas pedido mínimo vigente en cada campaña ganas mezclador de bebidas y fuente de sodas o sea para hacer tus esquimos vean y dice vamos por todo para los que quieren ganar fuente de sodas 8 piezas de vidrio y 4 cucharas hay que vender 1,690 cada campaña y juntar un total de 5,070 no así 5,070 y te ganas todo esto wow que interesante chicas pero a mi se me vende más el abono o sea que pues ni modo dice espacio digital aquí metes tu pedido de stand home dice promoción web y aparece esto que está de promoción si compro este paquete salen 200 pesos y lo vendo al precio de folleto yo le gano 60 pesos ya que de stand home se le gana el 30% vean daily bed fresh es para quitar los ácaros y se aleja los ácaros de tu colchón repelente natural de ácaros y chinches para textiles uff también viene este que es un es un desmanchador en pasta vean también y viene en el precio de oferta es como el de demos de su competencia vean aquí viene las cosas que ellos venden para cautivar a tus clientes vean oferta diamante este va a venir en 185 y lo vendo a 315 y cuánto gano dice la línea flor mar cumple 5 años modelo por un día órale este se ve que está bueno vean dice concentrado rejuvenecedor con filtro solar 30 amiga miriam tú ya probaste este creo que sí me podrías decir qué tal funciona y luego vean esta es una loción 120 pesos solicita la en muestreo no sé qué costo va a tener ay papá huele bien rico ya le le regalé resider cumpleaños le regalé una a mi esposo ahora le voy a regalar una del día del padre y dice ingresa en campaña 7 del 2021 y ganas winter pedido mínimo vigente 810 en campaña 7 y en campaña 8 pero pues esta oferta venía también en campaña 5 y 6 si metes pedido de campaña 5 y 6 de 810 te ganas este se los enseñé en el pedido anterior bien además si inviertes en 8 sets o más te ganas esto wow súper bien por cada invitada que ingrese a Stanhome se me ganaré un juego de ensalada ensaladeras green si alguien quiere entrar a vender Stanhome con gusto déjenme en los comentarios y su whatsapp digo y su instagram o su facebook y yo con gusto las busco y pues este son los catálogos si quieren que les haga el video del catálogo déjenme en los comentarios que yo con gusto ya saben sus deseos son órdenes y pues les tengo varios videos en cola bueno en fila para mostrárselos pero ya saben que luego nos hace falta tiempo y todo eso entonces tampoco las quiero saturar con tanto video como en esta semana si les gustó este video denle like no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que subo un video youtube les notifique y así vayan a ver y pues ahora si me despido eso sería todo les mando muchos besos muchos saludos muchas bendiciones y hasta el próximo video bye